¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta ISO modificada que es la AF versión 3, el remake de Pipe Game. Bien, vamos a echar un vistazo muy rápido a todos los personajes en plan la fila porque ya lo hemos visto en el anterior vídeo. Y ya sabéis que en la descripción tenéis el link hacia el canal de Pipe Game y la ISO, el link con el documento de texto hacia el PKG, el link como crearos vuestros propios PKG y el link con el SAVE al 100%. También un link para crearos vuestras propias ISO modificadas en el canal XavierDBZ, así que miradlo que está bastante bien. Y bien, vamos a echar un Esto es Personal 2 que yo creo que ya voy a hacer una sección que será en plan, pues eso, pues cada vez que me derroten pues a ver una revancha o un desempate y en este caso va a ser un desempate porque en el anterior vídeo ya tuvimos revancha y él me ganó una y yo le gané otra y esto sería el desempate. Así que va a empezar al revés y esta vez empezará Evil Vegetta y también lo seguirá con, pues eso, Goku Super Saiyan 12. Y creo que voy a meter a un tercero, a un tercero para que sea más largo un poco y vamos a probar a Evil Vegetta también. Vale, va a ser un 3 vs 3 esta vez y será luego pues Evil Goku. También Begota. Y su tercero, para que no sea lo mismo Evil Vegetta también. Pues a ver qué tal, no sé, vamos a ver qué tal está el Broly Super Saiyan 10, ya que iba a poner a Evil Gohan pero ya lo tuvimos. Así que vamos a poner a Broly. A ver si no me arrepiento. Bien, y la revancha es aquí en el páramo, bien, vamos a empezar. Bueno, ya sabéis que si os gustan los vídeos o descargáis los archivos, por favor, suscribiros que es un gran apoyo para el canal y muchas gracias a los que siempre apoyáis el canal. Bien, vamos a comenzar el Esto es Personal 2. No te metas con Vegetta porque puede irte muy mal. Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. ¿Un poco? Ya nada. La batalla comienza. Vamos, vamos. ¿Qué hacías huyendo, hombre? ¿Qué hacías huyendo? ¡Celera con todas las fuerzas que tengas! Vamos, vamos. ¡No te vayas a creer que ha terminado esto, hombre! ¡Cacho más que empezar, amigo! ¡Esto es acoso y derribo! ¡Es que es acoso y derribo porque no le deje en paz! La verdad es que Vegetta, guay. Está demoledor, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, se ha chetado! ¡Uf, a ver si en el suelo me hace menos daño! ¡No! ¡Nada! A ver... Bueno, 30.000, no sé, no me dio tiempo a contar. ¡No te perdí el tiempo y pedía con todas las fuerzas que tengo! ¡Ay, no! ¡No te perdí el tiempo y descarañAN! ¡Ay, no! ¡No te perdí el tiempo y descarañan! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Mueve! ¡Oh, tonto! Esta vez sí, te la comes ¡Oh, qué maldito! ¡Oh, no puede ser! ¡La leche, loco! ¡Ha estado intenso, ha estado intenso este! ¡Está bien! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Está intenso este! ¡Me ha gustado! ¡Que no vengas de chulo! ¡La verdad es que Goku AF se maneja que da gusto, eh! ¡Oh, qué buena esa que la ha metido! ¡Así me ha gustado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es que es brutalísima esa, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mucho! ¡Me ha gustado el broli, no? ¡Se ve como extraño! ¡No, no sé! ¡Se ve como si estuviera como... ¡No sé! ¡Está guapo, loco! Vamos, va Bueno, ya que he ganado la revancha Ya la he ganado oficialmente Vamos a probar a Begota ¡Oh, sí! ¿Qué sucede? ¿Te comieron la venta a los ronres? ¡Llegó el tumor! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tú por aquí? Bueno, vamos a ver, voy a hacer una cargada Porque yo por lo que veo... A ver... ¡Uh, uh! ¡Yuu! A ver, cuidado con Broly, nos confiemos La leche Ya lo sabía de Begota lanzó la taquilla Y tenía razón Pues no sé, ya veis Es la ISO totalmente rechetada Loco Ha estado muy bien Yo creo que el mejor combate ha sido Evil Goku Evil Vegeta, la verdad Ese estado así Muy igualado Intenso a ver quién lo ganaba al principio Pero ya veis Está genial esta ISO Probarla Os va a gustar bastante Y nada Es que yo creo que mañana tenemos Yo creo que mañana Posiblemente esté la EFE versión 5 Y estoy deseando pillarla Dios mío ¿Por qué me tienes tan hypeado? ¡Pipe Game! Así que nada Ya sabéis En la descripción Tenéis todos los links Así que nada Un like Suscribiros Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!